hola mi gente bella y querida qué tal soy sandra rosy y en este nuevo vídeo te vengo a hablar de que gloria camila y apoya a rocío flores le entiende entiende esa reacción ante la esa exclusiva que ha dado olga moreno en la revista semana pero antes de hablarte de esa opinión o de lo que piensa gloria camila quería aclarar aquí algunas cositas lamentablemente en las redes sociales pues ejercen una gran influencia verdad sobre las personas no lo digo en el sentido bueno por ejemplo la marea azul que se manifiesta muchísimo en twitter pues hay una enorme división de pensamientos de ideas y muchas veces yo pienso que la gente tiende como a ponerse un poco violenta a la hora de expresar su opinión o defender a lo que le parece que tiene que defender vamos a ver yo ayer hice ese vídeo de opinando sobre el tema de rocío flores simplemente porque yo siempre cuando hago mis vídeos cuando reflexionó digo si me pongo en el lugar de esta persona hay que ponerse en la piel de esta persona etcétera mis intereses no van más allá de dar mi opinión porque este es un canal de opinión yo opino o sea yo soy una televidente que opino y hay muchísima gente pues que está de acuerdo conmigo como muchísimas otras que no están o como muchas veces me dejan mensajes carrasquistas que no te dejan un mensaje educado sino insultándote directamente y entonces imagínate un mundo en el que todos pensáramos exactamente exactamente igual pues no sería un mundo variopinto no sería un mundo aburrido lo interesante de opinar y de que cada quien tenga una una un pensamiento sobre algún tema es que las cosas se pueden dialogar y tienen que haber libertad de pensamiento sin faltar el respeto o si o sin sentirte digamos decepcionado o qué sé yo yo creo que cuando por ejemplo todos hablamos del heredero universal todos nos ponemos en el lugar de rocío flores o nos ponemos en el lugar que como nosotras como madre no como padres en el caso por ejemplo mío siempre que he analizado a la heredera universal me pongo en el lugar de madre verdad yo como madre abandonando unos hijos así y luego me pongo también en el lugar de rocío flores de sentirse una chica pues abandonada y en el cual la madre pues pasa absolutamente de ella y de su hermano entonces en el caso de mi vídeo de ayer que ha levantado muchísimos comentarios la gran mayoría pues ha apoyado las palabras mías hay muchísimos pues que no que no les ha parecido y hay otros pues que ha estado a medias las opiniones pero por eso te digo cada quien este opina piensa delibera reflexiona y todo siempre bajo el respeto yo en ese vídeo de ayer yo creo que lo dejé claro yo no me estoy volteando ni estoy insultando ni estoy hablando mal de rocío flores simplemente hice y emití mi opinión mi opinión de lo que me impactó verla en ese estado en contra de holga moreno o sea porque fue así o sea rocío en ese momento se puso en contra de holga moreno y para mí el error gigantísimo que ha tenido rocío flores es hacerlo no solamente delante de marta riesco en los dos programas que así lo se lo impusieron los jefes etcétera lo que tú quieras pero hacerlo en dos programas de televisión reiterarse en el segundo en el segundo programa a una persona o sea expresarte así o expresar esos sentimientos de una sobre una persona a la cual quieres muchísimo a la cual te ha criado te ha cuidado y te ha amado muchísimo yo creo que los seres humanos podemos cometer errores y las personas que nos quieren pues tratan de protegernos y las cosas arreglarlas en la intimidad a sabiendas de que tu familia la familia de rocío flores tiene desde hace un año el ojo puesto en las cámaras puestas midiéndole cada paso estudiando cada gesto que dicen inclusive leyendo los labios de las conversaciones que puedan tener en la calle y todo eso es porque están en boca de todos por culpa de la heredera universal por culpa de una productora y por culpa de la complicidad de todos los medios de comunicación y justamente por eso el hecho de que ayer rocío flores se pusiera se pusiera se puso como se puso eso ha dado muchísimo que hablar y es como regalar o regalar carnaza a sálvame y a todos los enemigos esto no se va a detener aquí porque ya que rocío flores es tan inteligente y lo es una chica que yo siempre me he dicho que me encanta cómo se expresa me parece que muy madura muy inteligente pues ella tuvo que controlar esos impulsos porque todo el mundo me dice es que rocío no lo sabía si rocío sí lo sabía olga se lo dijo a rocío el día lunes ella lo sabía desde el lunes ahora que olga no le haya dado detalle no haya profundizado eso es otra cosa pero tampoco es un pecado porque en esa entrevista olga no ha puesto a parir a antonio david y en todo caso insisto aquí la única persona que realmente este debería estar disgustadísima molesta es olga moreno porque porque olga moreno ha sido la engañada olga moreno han sido ha sido la persona a la que le han puesto los cuernos tanto su marido como marta riesgo que ahora parece que es la señora de la casa a la que hay que respetar y la y la con la que hay que tomar tener cuidado y delicadeza porque es la novia de antonio david entiende lo que te digo entonces a mí con esas palabras insisto de rocío flores me dio la sensación de que no le dio el puesto a olga de ese ese puesto que que ha tenido olga durante 20 22 años parecía que era ya la extraña de la familia y que había que pensárselo es invitarla o no al cumpleaños o sea a mí eso me pareció increíble porque claro como marta no fue el cumpleaños en madrid o o no pudo venir el cumpleaños aquí en madrid pues olga no puede estar o sea como tú puedes borrar una figura como olga moreno de un cumpleaños hay mucha gente que ha dicho que olga moreno este pues debería respetarse más a sí misma y no haber ido al cumpleaños pero porque si si partimos de la base que ellos quieren vender o quieren vencer seguir siendo una familia una familia que se quiere que se respeta que se desean lo mejor todo por el bienestar de ellos mismos y de los hijos porque olga no va a estar en ese cumpleaños y más cuando estaba la suegra la madre antonio david que la adoro y la quiere muchísimo no entonces una de las cosas que me chocó que me sorprendió de verdad muchísimo porque me pongo en el lugar de olga hay que ponerse en la piel de olga tú crees que olga escuchando en su casa o en su tienda a rocío flores todo lo que dijo ponerse como se puso tú crees que olga eso no le pareció terrible no le pareció horrible y me imagino que esa pobre mujer se habrá puesto a llorar desconsolada se habrá quedado absolutamente sorprendida y más viendo que rocío flores hacía todo eso delante delante de marta riesgo delante de toda españa y los demás programas y programas y revistas pues tomando nota y frotándose las manos porque el show que dio rocío flores en ese momento pues mira fue una cosa que todos nos hemos quedado impactado con esto no estoy atacando a rocío flores estoy siendo objetiva porque como rocío flores ha vendido tanto que adora y quiere muchísimo algo que es como su madre etcétera etcétera pues yo creo que tú hubieses tenido la suficiente inteligencia de hablar esto con olga en tu casa y en privado o sea no sé es lo que yo creo que es lo más lo más coherente y no echar más leña al fuego porque ayer directamente rocío flores hecho kilos y kilos de leña al fuego la leña está ardiendo totalmente y no sé de qué modo se va a calmar se va a calmar toda esta movida porque lo lógico yo creo que todos nos quedamos sorprendidos inclusive beatriz cortázar le dijo le dijo a rocío flores que acabas de hacer o sea toda la imagen que tienes y que la gente todo lo que piensa la gente de lo ha cargado ahora mismo entonces yo en un momento dado también pensé que debe ser que apoya ahora a marta riesco porque es la novia de su padre y olga con olga pues hay que pasar página lo pensé hay muchísima gente que me dice cómo vas a hacer ese vídeo este rocío que ha sufrido tanto es una chica apenas tiene 25 años vale yo dije ayer claro que tiene 25 años y que la misma madre y el mismo padre y la misma olga han dicho que es una chica que ha tenido que madurar a la fuerza pero justamente cuando tú maduras a la fuerza muchísimas veces pues cometes este tipo de errores que a veces el hecho de madurar tan pronto claro cometes estos errores pero tampoco tienes la capacidad después de reflexionar y de pedir perdón o de entender porque a mí me pareció ayer que rocío flores le estaba costando ser coherente en ese momento con su con todo lo que estaba diciendo estaba absolutamente fuera de sí qué pasó que ahora todo el mundo los enemigos pues se han reafirmado en lo que siempre han pensado en el que antonio david pues la controla la domina y la maneja yo desde mi punto de vista yo pienso que rocío flores es una persona a la cual se le toma en su familia mucho en cuenta las opiniones y me dio también la sensación ya lo había dicho yo por otra intervención no sé si fue de holgado antonio david en youtube no me acuerdo pero que se toma mucho en cuenta lo que ella opina o quiera o decida tú fíjate que ella vez que antonio david y ella lo hizo por supuesto para cuidar a su padre pero esa vez que ella la operaron del pecho e iba entrando al taxi estaban todos los reporteros encima y antonio david estaba como alterado y quiso gritarle ella le gritó fuerte no papá o sea ahí se vio y él se dio la vuelta en un segundo y se metió en el coche es decir y eso no es nada malo que ella sea líder en su familia o que su palabra sea totalmente tomada en cuenta porque por lo visto le consultan todo pero también ella tiene que darse cuenta de una cosa y es que en los problemas matrimoniales en los problemas entre holga y antonio david ella no debe meterse ella debe dejar eso a un lado porque pasa lo que pasa al menos que sea que todo 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 absolutamente todos los problemas se lo hayan contando se lo haya contado antonio david y holga pidiendo su opinión o pidiendo consejo no lo sé no lo puedo saber pero eso no significa como me han llamado sinvergüenza que hasta cuando vamos a atacar a rocío flores yo creo que en mi vídeo de ayer yo no he atacado a rocío flores simplemente he hecho un vídeo porque me sentí absolutamente sorprendida de su reacción y me pareció absolutamente injusta su reacción contra holga moreno no me pareció bien que holga lo ha dado todo por ella la ha criado la ha cuidado la ha amado etcétera etcétera hablaba maravillas de ella en en supervivientes era su niña como holga la llamaban y la criticaban en sálvame que era su niña pues que tuviera esa reacción y lo más gordo insisto en que haya sido delante de marta riesgo y delante de toda españa en un programa de televisión luego dicen los youtubers están este sacando partido de todo esto se están aprovechando siguen machacando siguen manipulando y manejando todo y mintiendo yo no a mí no me pueden mezclar con los youtubers famosos porque mi canal es pequeñito y yo aquí aquí lo que hago es dar mi opinión como una televidente más más que ve un programa y lo comento aquí en mi canal cuál es el problema yo no estoy sumada ni pertenezco a esa ola de youtubers que estuvieron en málaga que conocen antonio david que este ahora le han dado la espalda por un por intereses intereses individuales yo no pertenezco a esa ola entonces sabes una cosa que ve que si me disgusta es que me estén mezclando en ese en ese grupo verdad de youtubers al cual yo no pertenezco yo no pertenezco ni tampoco pienso como ninguno de ellos porque yo aquí en mi canal simplemente doy mi opinión y mi opinión no significa que yo esté en contra de rocío flores que la está atacando porque yo creo que en el vídeo de ayer no dije nada que fuera inadecuado ni irrespetuoso ni en contra de ella que fuera en contra de ella moralmente ni la llamé ahí es que está no 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 para nada yo simplemente dije que me parece injusto para holga moreno que rocío flores se pusiese así en un programa de televisión que no lo comprendía y no lo entendía y que le había servido carnaza a kilos y kilos toneladas de carnaza a sálvame de hecho en sálvame que hicieron pues ponerla ultra verde a ella y a holga moreno jorge javier se dio el tupé de decir cosas muy feas de ella y de holga moreno porque porque habló y ellos gozando ahora porque ven que la familia no es tan idílica como se pensaba o como ellos que han querido vender o decir o lo que sea entiende lo que te digo lo que te digo dónde está el error aunque es que rocío flores ha sufrido mucho claro que ha sufrido muchísimo porque su madre la ha despreciado pero al mismo tiempo también ha tenido el amor incondicional de holga moreno que de alguna u otra forma es resarcir esas carencias y esa falta de afecto que ha tenido por parte de su madre de su verdadera madre yo creo que a rocío flores tanto antonio davi como holga moreno le han dado una vida bonita en la medida de sus posibilidades entonces de allí que es que digo y no me voy a cansar de decir lo que me parece absolutamente injusto ese comportamiento que tuvo rocío flores fue absolutamente desacertado con holga moreno porque daba la sensación de que le comieron la cabeza daba la sensación de que no yo la lectura o daba la sensación de que estaba que marta riesgo estaba absolutamente influenciada por marta porque aparte cuando ella hablaba así con aquel desdén y alterada y todo lo que tú quieras pues marta riesgo estaba fascinada con una sonrisa en la boca y la ceja levantada porque estaba disfrutando lo ella decía la hija de mi novio me está dando mi sitio la otra es una perdedora y ya está o sea vamos a ver yo creo que aquí la única perdedora la única persona que realmente tenía derecho a hablar es holga moreno y ya está y lo hizo absolutamente como una señora educada que es y desde el respeto ella no ha ofendido a nadie podía haber dicho lo más grande de antonio david llamarlo mujeriego ya más decirle de todo porque está dolida porque le engañó porque lo que tú quieras y no lo hizo no lo hizo más bien dijo que antonio david era un gran padrazo que era una persona extraordinaria y que lo va a querer para siempre que es el el hombre de su vida y que antonio david también a ella la va a querer que quede grave y que que de inoportuno tiene eso es que holga no tiene derecho a ganarse un dinerito por por la revista o sea es que no entiendo es que esto es un mercado que está acaparado entienden lo que te digo entonces no sé yo esos comentarios de verdad que me parecen desafortunados no me gusta que me mezclen con estos youtubers que tienen esa guerra con antonio david ok no me gusta porque yo no estoy haciendo mi trabajo en base a hacer daño en base a ganar likes fácil en base a a lo que sea o sea no yo lo hago grabo mis vídeos doy mi opinión desde el respeto creo que lo he demostrado durante casi este año que he estado haciendo mis vídeos y comentando y todo eso y me parece injusto que me metan en el saco de los demás llamándome sinvergüenza sé que todos los youtubers son unos sinvergüenzas y no sé qué eso es lo que queréis echar caca o sea no yo no yo no he echado caca y no podemos ser tan ciegos es como que a un hijo como tú lo amas lo adoras y lo quieres muchísimo no le corrijas el error te lo callas e insisto el error de de rocio flores ha sido hacerlo en la televisión y delante de marta riesgo y de paso en la noche después se va de fiesta con con su tía claro se fue de fiesta para drenar todo el estrés y la angustia y los nervios perfectos una chica joven que tiene derecho a vivir pero yo me pongo en el lugar de olga y yo creo que ella ha sido muy injusta ha sido desagradecida y que creo que olga no se ha merecido eso porque además ha sido la mujer que ha callado ha estado al lado de ella apoyándola etcétera 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 y además mira al fin y al cabo nosotros somos unos telespectadores nosotros no estamos dentro de esa familia yo no tengo una cámara instalada en el hogar de los flores moreno para saber con exactitud lo que sucede o lo que piensan o lo que hacen cada uno de ellos en su vida diaria así de sencillo te lo digo entonces yo no soy ninguna aprovechada tampoco de esta situación en mi canal yo creo que yo hablo de todo un poco como este es el tema del momento desde hace más de un año los flores morenos son el tema del momento igual que el heredero universal igual que en fin es que el único tema que se habla que marta arriesgo ahora y lo lógico es que pues hable de eso pues y más para la mayoría o la cantidad de gente que no ve esta cadena que bueno que le interesa saber qué es lo que está sucediendo allí y nada más pero yo creo que yo no soy ninguna aprovechada ni ninguna sinvergüenza ni creo y creo que no me parezco los youtubers famosos estos que tienen esa guerra con antonio david flores que aparte me parece absolutamente deleznable y no lo apoyo y lo siento pero eso es lo que hay no significa que como yo he dado mi opinión pues no ahora soy la enemiga no número uno no estoy apoyando a rocio flores pues no es así no es así y te digo que no hay que confundir las cosas es decir hay que seguir apoyando a la familia flores moreno ante las injusticias y el linchamiento y las difamaciones así de sencillo lo digo que ellos tienen que cuidar sus pasos que ellos tienen que cuidar lo que dicen en la tele pues tienen que cuidarlo porque si no van a tener que escuchar opiniones que no son las que ellos quieren y ya está total este ellos hablan tranquilamente en la televisión y yo sinceramente pienso sinceramente pienso que como están las cosas rocio flores debería tomarse unas vacaciones o limitarse única y exclusivamente a hablar de supervivientes de los realities etcétera porque al fin y al cabo el hecho de que ella siempre esté hablando en los programas y defendiendo a su papá etcétera etcétera o algo lo que sea o ella misma pues significa entrar al trapo y cuando ella ha firmado ese contrato pues también habrá afirmado que de vez en cuando pues tendrá que hablar de su vida privada y por otro lado también se estaba diciendo y ayer lo dije en un vídeo en este famoso vídeo donde me han dejado cantidad de mensajes que yo dije ayer que agustín etienne antiguo socio de toño sanchís y es el manager de antonio david de rocio flores y de olga pues él al firmar el contrato por olgas con la revista semanas pues yo me imagino que al menos que sea lo que firme olga sea absolutamente confidencial por parte del manager y no le haya comentado nada rocio o antonio david pero bueno ayer kiko hernández de forma muy antipática y burlona y cómo es el de antipático pues estaba diciendo que en las negociaciones estuvo antonio david flores etcétera que quizá es un negocio de ellos dos de olga y de antonio david flores en la noche aurelio manzano dijo en ya son las 8 que esto era rotundamente falso que él había hablado con el director de semana y el director de semana le había dicho que eso era falso que no era así que holga firmó su contrato con su manager etcétera pero en el programa de federico por lo que llegué a escuchar a escuchar perdón daniel carande pues dijo que era cierto que parece que antonio david pues tenía es un negocio entre olga antonio david la firma de o sea la firma de ese contrato para esa entrevista que al parecer cobró entre 30 y 60 mil euros 30 no lo creo porque es muy poquito dinero pero más o menos esas son las cifras que se estaban manejando no que habría cobrado olga y también había dicho que esta segunda parte no de la entrevista no es como una segunda parte sino que como le hicieron muchísimas preguntas se recogió mucha información pues prefieren dividir esa entrevista en dos partes entonces por otro lado pues eso gloria camila dijo que ella apoyaba perfectamente las palabras de de esta rocío flores de su sobrina y decía entiendo la decepción de rocío porque tiene una relación muy consolidada a la hora de la confianza entiendo su decepción porque ella también la considera una amiga mente si rocío pues la considera una amiga pues no tenía que estallar así en televisión es que esa es la crítica y otra crítica es el hecho de que no la fuera a invitar al cumpleaños del papá que tuviera tantas consideraciones con marta riesgo este o sea es que es que de qué otra forma te lo puedo decir que a mí rocío flores me hace eso que yo sé yo sea la madrastra de rocío y me hace eso me dolería muchísimo y creo que lloraría muchísimo entiendes lo que te digo porque amor es cuidar amar a una persona es cuidarla y protegerla y no hablar así de esa forma en un programa de televisión y más cuando yo los ojos las cámaras todo está enfocado hacia ellos y a sus movimientos a cada palabra que dicen por eso es que ya se cuidan tanto las palabras allí en esos programas porque esos programas están llenos de enemigos de gente que están todos confabulados para rajar de los flores morenos y entonces por eso es que ya se cuidan cada palabra que dice también dijo gloria camila que ella tenía muy buena relación con olga moreno y que no sabía que iba a conceder esta entrevista ya dijo si yo con olga siempre me llevado muy muy bien y con respecto a las palabras estas que dijo la heredera universal como siempre está como que controla todos los temas y sabe muchísimo esta frase que dijo lo único que sé es que quien avisa no es traidor que ahora quieren poner esa frase de moda y que como tú comprenderás ni fun y fag y que no había leído la entrevista y entonces bueno gloria camila respecto a estas palabras a bueno y que otra cosa que añadió la heredera universal el modus operandi es el mismo el que está utilizando ahora antonio david con la separación de olga moreno bueno ella gloria camila se le pregunta sobre estas palabras del heredero universal y ella lo que ha dicho yo referente a mi hermana no voy a decir nada me voy a mantener al margen decía pues gloria camila entonces lo que te iba a comentar para finiquitar ya este vídeo pues es eso yo aquí no me he metido con rocío flores simplemente he opinado que me ha parecido absolutamente injusto apartando que es una chica que ha sufrido muchísimo que la este año pues la madre la apuesta para ir etcétera etcétera todo lo que tú quieras apartando eso a mí me parece absolutamente injusta su actitud hacia olga moreno y que hay que ponerse en la piel y en el lugar de olga moreno de cómo se habrá sentido esa mujer ayer lo mucho que también ella se habrá sentido muy dolida con rocío flores porque una cosa es estar decepcionada y otra cosa es estar enfadada entiende cuando tú dices me decepcioné cuando tú te decepciona hay algo que se muere por dentro con respecto a esa persona de la cual te estás sintiendo decepcionada y es cuando tú estás enfadada pues el enfado pasa y punto vale yo creo que lo mejor que ellas pueden hacer es hablar hablar y mucho arreglarlo y rocío flores respetar las decisiones que tome olga moreno porque olga moreno pues estaba hablando allí en esa entrevista como la esposa engañada no ha atacado en ningún momento a su padre que entiendo que rocío flores pues quiera defender a su padre como la mejor justiciera y la mejor hija del mundo eso lo entiendo perfectamente pero el ponerse en ese plan casi como que estoy del lado de marta riesco porque ahora es la novia de mi padre y olga tiene que hacerse un lado y mantenerse calladita pues no me parece porque aquí aquí en este momento la única que ha perdido un esposo a la que le han quitado un esposo y a la que un esposo ha engañado es a olga moreno y ya está porque ella tenía su familia todo perfecto y ha venido una mujer de afuera a entrometerse y el marido pues no ha tenido el suficiente valor de detener todos esos sentimientos que estaba teniendo para con marta riesco así de sencillo es la historia otro gallo cantaría si olga moreno pues hubiese ofendido antonio david hubiese hubiese dicho de todo bueno yo entiendo ahí sí que digo vale entiendo perfectamente tu enfado rocío flores pero es que lo que insisto me leí toda la entrevista y en ningún momento olga moreno ataca a antonio david flores eso por ese lado y por otro lado deseo de corazón que la relación entre ellas se arregle que manden un comunicado y también yo creo que lo más coherente y lo más inteligente es que antonio david que se estaba diciendo que antonio david y que va a dar próximamente una entrevista etcétera que antonio david en su canal pues hable y aclare las cositas porque no se puede ser tan injusto con olga moreno o será que se nos está escapando a todos algo será que nos están escondiendo algo que que olga realmente no es como es y por eso reacciona como reacciona no lo creo olga ha estado casi cuatro meses en un concurso y yo creo que ha demostrado la clase de mujer súper potente y genial que es que una cosa que estaba yo pensando era que golga cuando estaba allí en supervivientes ella hacía todas esas pruebas pensando en salvar su matrimonio y en demostrarle antonio david lo gran mujer y fuerte que es entiendes porque claro acuérdate que ella se fue para esa isla ya teniendo problemas con antonio david y ella yo creo mira como lloraba por él que quería salvar su matrimonio a costa de lo que sea y yo creo que eso no es criticable por eso es que esta mujer ahí en superviviente pues quiso demostrar lo fuerte y valiente que es y además se fue para allá a ganarse un dinero que bien que le hacía falta a su familia es decir que aquí la traicionada y la que ha salido con las tablas en la cabeza ha sido olga moreno de ahí insisto es injusto las palabras de ayer de rocio flores espero que se arrepienta que se retracte y que además le pida disculpas públicamente sin que esté marta riesgo en el plató por favor y eso a toda la marea azul tiene que permanecer unida de no conviene separarse y no conviene porque esto además le da más fuerza al enemigo la marea azul tiene que seguir defendiendo lo injusto los linchamientos las mentiras todo eso y por eso insisto o sea entiendo que en este momento hay gente que está un poco dolida con rocio flores como hay otras que apoyan a rocio flores y hay otras que están del lado de olga y no entienden a rocio flores pero tenemos que seguir unidos apoyando a esta familia especialmente las cuestiones este injusta pero claro ellos también tienen que medir muy bien sus pasos y no complicar las cosas con sus acciones y por otro lado pues también una cosa que está estaba recordando así de último momento que en que está rocio flores por ejemplo cuando marta o sea marta riesgo era su amiga que ella no sabía que era la amante de su padre y cuando se entera y todo este tema que aquello fue un boom y todos recordamos que aquello fue un boom enorme ella en ningún momento o sea ella siempre fue absolutamente cuidadosa al referirse a este tema nunca dijo me siento decepcionada como amiga siento que me ha traicionado nunca dijo nada de eso y es una cosa que por eso yo si me pongo a comparar todas esas veces que ella le ha tocado hablar de marta riesgo lo súper cuidadosísima que ha sido de no meter la pata hablando de marta riesgo quizás para no dejar mal a su papá evidentemente pero en ningún momento ha dicho que se sintió decepcionada y dolida por marta riesgo primero porque se metiera en la relación de su padre con olga y segundo que siendo amiga pues se liara con su padre eso a marta que quiere que ayudó a organizar su cumpleaños es decir que se vendía como amiga por eso yo te digo que que para mí insisto fue desmedida esa reacción de ella ayer en el programa y ojalá no lo vuelva a hacer bueno mi gente bella esto era lo que te quería comentar en este en este vídeo más o menos quería aclarar esos puntos respecto al vídeo de ayer por algunos mensajes que me han dejado que para mí ha sido desafortunado porque insisto yo lo que hago es dar una opinión y hay mucha gente que me ha dicho mira no estoy respeto tu opinión no estoy de acuerdo perfecto y desde el respeto todo es maravilloso vale pero ya cuando me llaman sinvergüenza u otra cosa pues no o sea no definitivamente no no está bien bueno mi gente bella si te ha gustado este vídeo regálame tu like y si es la primera vez que escuchas mis vídeos y te ha parecido bien pues suscríbete activa la campanita para ver si youtube se le ocurre avisarte que estoy subiendo un vídeo o que estoy haciendo algún directo activa la campanita un besazo enorme mi gente bella y hasta el próximo vídeo chao